Como mariposa Es un camino lleno de espinas Y en eso no me fijé Que mientras más te quería Conmigo te divertías, ahora lo sé Que te vas a ir y que te vas de mí Pues vende y no vuelvas ya Por aquí jamás no intentes Me tomaste como tú ¿Qué? Me mentiste, me heriste el alma Sin haber razón Que te vas a ir y que te vas de mí Pues vende y no me importa ya Si bien eso vas, entiende Porque tú ni sentimientos tienes ¿De qué sirve que ignores perdón Si no tienes corazón? Baby, sweet Eres un camino lleno de espinas Y en eso no me fijé Que mientras más te quería Conmigo te divertías, ahora lo sé Que te vas a ir y que te vas de mí Pues vende y no vuelvas ya Por aquí jamás no intentes Por aquí jamás no intentes Me tomaste como tú ¿Qué? Me mentiste, me heriste el alma Sin haber razón Que te vas a ir y que te vas de mí Pues vende y no me importa ya Si bien eso vas, entiende Porque tú ni sentimientos tienes ¿De qué sirve que ignores perdón Si no tienes corazón?